Hola amigos, soy Sword and Mark y antes que nada recordaros que aún podéis votar el siguiente Let's Play del canal. Así que nada, tenéis que ir en la descripción y darle el voto a uno de los cuatro juegos, ¿de acuerdo? Que estén en la descripción. Solo podréis votar una vez y estaréis, podréis votarlo hasta el día 18, ¿vale? A partir de ahí se elegirá ganador del vídeo. Así que nada, vamos con Dragon Quest 9. Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es... Dragon Quest 9, centinelas del firmamento. Y bien, el último capítulo lo dejamos... aquí no, lo dejamos en otro sitio, ¿de acuerdo? Que no teníamos que ir en ese momento, pero bueno, en el último capítulo conseguimos el barco y navegamos hasta un sitio ese, que no hacía falta navegar. Pero bueno, ahora sí que sé dónde tengo que ir. Y nada, vamos a Sheva, ¿de acuerdo? Que es un sitio donde hay unos desiertos y todo eso. Bueno, estaba entrenando un poquito, ¿vale? Antes que nada, si pulsáis aquí la B, podéis ir al interior del barco. Os lo digo porque, eso, podéis entrar al barco y podéis coger bastantes cosas como recetas y todo eso. Y nada, qué bonito es el sitio ahí, medio bugueado. Las montañas están bugueadas, como podéis ver. No, hombre, no. Vale, podéis hacer eso, ¿eh? Yo quiero desembarcar, tío. ¿Cómo se desembarca, tío? ¿Quieres desembarcar? No. ¿Quieres desembarcar, tío? Coño, que antes he desembarcado, a mí no me jodáis. Vale, vamos a ver qué son. Buah, ciclones. No preparan la presencia del grupo. Perfecto, pues lo matamos enseguida, ¿vale? Vamos aquí. Oceólica. No los matamos en un turno, pero los dejamos muy mal. Perfecto. Vale, y eso. Estoy poniéndome... No sé si lo estaréis dotando, pero estoy con el ventilador al lado porque hace demasiado calor aquí, ¿vale? Demasiado calor. Así que nada. Bueno, ahora... Ahora nuestro amigo el karateka tiene más fuerza porque le ha subido más 30 de fuerza sin armas. Y bueno, está bastante bien, ¿vale? Bien, perfecto. Y ahora lo quita bastante. Vale. 300. Están bastantes monedas aquí. ¿Quieres desembarcar de una puta vez? No es coño, tío. He desembarcado antes. Ahora me ha dejado. La puta que lo parió. Lo que ha costado. Vale. Y en este sitio hay monstruos como emus y cosas de estas, como son estos. Y podemos hacer una misión aquí secundaria. Si mal no recuerdo, que hay una misión para hacer. ¿Cómo se llamaban estos? Un oasis. No el grupo de música, sino... ¡Joder! Me han hecho un bucaje en toda regla. Y no son pocos. Uf, ahora está jodido, tío. Tengo que ir a... Dios. ¡Bien! Hemos salido a la primera. He comprado como 60... 60... A ver, a ver, a ver, a ver... Ahí está. Ampollas de agua bendita. Vale. Para ir un poco por aquí entregando y todo eso, ¿vale? Y nada, vamos a ver si podemos saber dónde está la misión. La misión está en un... En una especie de cartel, ¿vale? Y tenemos que buscarla. Lo que pasa es que exactamente no sé dónde puede estar. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Saludos, viajero. Fabián, de recoger unas frambicias. Vale, vamos a ver. Diez frutos. Lo que pasa es que no sé dónde están las frambicias de estas. Zorros del desierto. Bueno, la aceptamos y ya está. No pasa nada, ¿vale? Y paso totalmente. Vale. Vámonos por aquí. Y vámonos a entrar a Sheba. Creo que Sheba, ¿no? Creo que sí. Menudo castillaco. Que se llama Taj Mahal o algo así, pero en una forma rara. ¿Taxhe Mahal? No sé. Una cosa tan rara, ¿vale? Vamos a ver por aquí en doble velocidad. Y vamos a ver todo, ¿vale? ¡No! Magistad. ¡Ah! Son moretes. Mira. Anillo sobrio, aro contra... Y un anillo... Aro, un aro contra. Y un anillo prelumio. Despertador y anillo de la claridad. No está mal. Aquí hay un señorcillo. Que me tiene un glorioso lagarto dorado. Para mí solo... ¡Uh! Lo del lagarto dorado. Ya me acuerdo. Esto es bastante complejo, ¿vale? A ver si hay algo por aquí. ¡Ups! Este sitio está muy fuerte. El ilustre rey a Keo, el hidratado, puso la primera piedra en el campeonato subterráneo. Por aquí tenemos que ir sí o sí, me parece. Así que vamos a subir arriba. Y aquí voy a hacer una cosa. Aquí hay cosas muy buenas. Como veis, la esta de ladrón. ¿Cómo sube, tío? Vale, este ya lo tengo. ¡Uh! Lanza tobellino. Llega a los malos si se utiliza como objeto en batalla. A los malos, ¿sabéis? ¡Ja, ja! Páculo de luz. Hierro de cadena. No está mal, no está mal, ¿eh? Vale. Pilar perforante. Su puta madre. Vale. Está guapísimo esto, ¿eh? ¡Hostia! Aquí ya podemos tener el bárbaro este, tío. No lo sabía. ¡Ja, ja! Vale. Pues lo que tenemos que hacer es comprar dos de estas. O una. Vamos a comprar solamente una. Porque le va muy, muy bien a Candela. Y yo creo que ya. Más que nada, defensa quería comprar yo, ¿vale? Matiño de Sheva nunca duermen. ¡Uh! Escudo mágico. Este conseguimos uno gratis, me parece. Fuerza mágica. Mira, sube y todo. A ver si sube mucho. No sube tanto. Tocado de platino. Este ya sube un poco más. Bien. Bien. ¡Uf! ¡Ya! Este ya pica, ¿eh? Vestido veraniego. ¡Hum! ¡Dios! Única mágica. ¡Hum! ¡Uh! Esto para Thea le vendría muy, muy bien. Voy a comprarle uno que no es bastante baratillo en sí. Porque Thea necesita poder mágico. Vale. Y... ¿Algo más? Esto. Medias rojas. Bueno, no sube tanto, ¿vale? Lo que tengo que comprarme es dos de platino. Es que cuestan un huevo, ¿eh? Vale. Todo de platino. A Sword. Vale. Y escudo. Estaría bien también comprar armaduras mágicas. Porque lo que sube no es ni medio normal. Por lo menos a Sword. Y Thea. Sí. Así que nada. Voy a pulsar el vídeo y voy a vender todo lo que no tenga. Todo lo necesario, ¿vale? Y seguramente visite a ver si puedo hacer algún objeto mágico, ¿vale? En la... Esto de alquimia. Hasta ahora. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver lo que he hecho. Bueno. Bueno, no he vendido mucho y, bueno, he ido a hacerme, ¿de acuerdo? A un objeto, ¿vale? El barjalete poderoso para que le suba un poco más de fuerza y todo. Y le he dado la gema fiera a... A Thea, ¿de acuerdo? A Thea Candela. Y... Eso. Solamente he hecho eso. Después he vendido un par de cosas. Pero no quiero vender tampoco por si necesito hacer algo con ellas, ¿vale? Así que da igual. Si estamos a un nivel mucho más que alto. Y eso. Quiero comprar cosas que me gusten dentro de poco. Así que nada. Lo que voy a hacer ahora es que como tengo cuatro... Bueno, vamos a investigar un poco más que nada. ¿Cómo va? Mira, zapatos de piel. Eso es los... Es que no quiero vender nada. Absolutamente, ¿vale? Quiero coger cositas de estas. Por si luego me hacen falta. Y también quiero leer para bastantes recetas, ¿vale? Cuatro monedas. Bien, mierda. Eso es de cuatro monedas, por el amor de Dios. Ahorraroslo, ¿de acuerdo? Porque es que me da incluso mala hostia cuando lo oigo. Vale, vamos a ver por aquí. Hmm, este quiere algo. Soy a perroes. Me dedico a curar a los soldados y lleva heridos en batalla. Mi pregupo... Mi pregupo es viajeos y me podría ayudar a reunir unos cuantos vientajes de los que llevan las momias. Esas bindas ruidosas de las que se envuelvan cuando tengan un aspecto indesguerado. ¿Cuántas quieres? Cinco. Puta. O un ladrón. Coño. Da igual, cogemos esta. Cogemos la misión. Vamos a coger todas las misiones y ya iremos haciéndolas poco a poco. Porque un ladrón tiene lo de robar y por eso lo dice, ¿vale? Y ya sabía que había otro. Un guardia raso. Me han encargado de una misión ridícula, ¿sí? Creo que alguien debe de estar tomándose el pelo. ¿Tú en mi lugar harías trataría como esta? Probar la existencia de gol de oro falso. No como los otros gol de oro verdaderos, cabrones. Nobre de... Es golem dorado. ¡Oh! Vale. Niobato. Una guarda de oro. Niobato. ¡Niobato! Una guarda de oro de Sheva. Te ha dado una extraña petición de... Parece que los golems de oro del desierto y yerto quieren que alguien encuentre el falso gorem. Perfecto. Ah, el desierto yerto. Vale, está ahí abajo. Ahí hay golems de oro que dan bastante pasta, pero no es una pasta que digas, coño, cuánta pasta. Sino que dan algo de pasta. Y no es una pasta exagerada, ¿vale? Creo que dan 500 monedas cada uno. Bueno, sí, está bien. Y son los que más dan por ahora. Pero también aparecen muchos más que en el 8. Pero bueno. Lo malo es que no lo necesitamos. Os lo voy a mostrar dónde están, ¿vale? ¡Uey, torito! ¡Ese torito! ¡Ay, torito! ¡Wa! Da igual. Si vamos pegados aquí es que no nos pilla ni Jesus. Vale, está por aquí. Y ese no. Ese es un cebozo gordo. No. No. Y mira. ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Telujo! No sabía que había telujo. Vale. Aquí tampoco hay nada. Mira, ahí está. Estos son los golems de oro que os digo, ¿vale? Están bien para farmear dinero. Así que nada. Podéis farmear un poco, pero como os digo, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Dios, como quita. Vale. Tiene un montón de vida, tío. Pero un montón de vida. 500 monedas cada uno sueltan, ¿vale? Y creo que aquí se hace la misión golpeando a los estos hasta que... Eso. Hasta que esté el golem dorado, no de oro, ¿vale? Y eso. Vamos a darle un poco duro. ¡Piu-piu-piu-piu-piu! ¡Puta! Quita un huevo, ¿eh? Quita un puto huevo. Vale. 75. ¿Cómo quita Candela también, eh? Quita un huevo. Candela es la que más quita con diferencia. A ver si es este y ya lo dejamos con de oro, ¿no? Pero es. Vamos a atacar normal, si lo matamos bastante rápido. No, puedo ejecutar el golpe, gracias. Coño, es lenta que te cagas, Candela. Eso es lo peor. Vale. Nada. ¿Por aquí habría algo? No. Bueno, eso. Tenemos que farmear golems hasta que aparezcan. Y hasta que diga el golem dorado, me parece. Creo que el golem dorado es un poco más fuerte que todos los demás, ¿vale? Así que nada, podéis estar aquí un buen rato, me parece. Golm de oro otra vez. Y bueno, imaginaros si queréis completar todo esto. Uf, va a ser bastante duro. Vale. Pero bueno, cogeis bastante pasta. Coño, ¿se ha subido la música solo? No sé. Lo bueno es que cogeis bastante pasta, ¿vale? De estos golems, pero solo aparecen de uno en uno. Así que es worth it aún así, pero... Menos worth it que en el ocho, pero de mucho, además. Vamos a colocar a estos, que son muchos seguidos. Nos dan mucha. Es insuficiente, tío. Nada, tampoco puedo mi tornado. No puedo nada. Hijos de puta. Nada. Oceólica, solo. Muerte a este. Ahora sí quito un huevo. La oceólica quita mucho, ¿eh? Nada de tontería. ¡Woo! Le ha dejado fatal la muerte. Dios, cuántos críticos. Bueno, el próximo jefe será un jefe que no creo que... ¿Cuántos críticos, no? En serio. Que no creo que nos dé muchos problemas, ya que tenemos habilidades para hacerle mucho daño. Así que están tranquilos. Bueno, aquí, como veis, estamos siempre de noche. Porque creo que tenemos... ¡Wow! Lo siento. ¡Ah! Esta es la de la bailarina. Bueno, admirador. Tenemos que pillar flores, ¿no? Ah, plumas de quimera. Puta, tío. Es que dices unas cosas, tío. Que venía el trasero en la sala. Plumas con afán. Ah, y el pajas. ¡Uh! A ver qué hay aquí. ¡Uh! 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 Nada. Hay bugs de iluminación. Pero eso no es nada de... Eso ya lo sabíamos. Bueno, para un pueblo de 20 personas hay un puticlub. Está bien. Vale, por aquí se puede entrar, pero solo de día, me parece. Vamos a ver si por dentro de aquí cae algo. No lo creo. Hay un buen picadero, pero un muy buen picadero. Vale, vamos por aquí. Ese señor no pinta nada ahí. Y nada. Nada, pues vamos a dormir hasta el día que viene, ¿eh? De acuerdo, hasta... Hay otro ángel. Hasta el próximo día, ¿vale? Y... Vamos a ver qué pasa. Luego tendremos que dormir. Sin más, no me fallo la memoria. Cuarenta moneditas. ¡Tupi! Y a partir de aquí lo pondremos en normal, ¿vale? ¡Tipi, toti, roti, toti! Ahora sí que tenemos que entrar al castillo de... Ahora nos lo dirán. Es... Es Pej Mahal. ¡Ja, ja, ja! Vale. Y este castillo es giga enorme, me parece. Es grande, ¿no? Lo siguiente. De Next Juan. Vale. Hola, señora. Este es el baño privado. Se oyen voces. Su majestad, ahora estamos todavía más hermosas y... Me vislumbráis con vuestra belleza. Como el sol desierto en un pleno verano. ¿Verano? ¿En serio? Así está nuestra reina en los días. Bañándose en el leche de burra y halagos. Bañándose en leche. Oh, Dios. So, para una mente tan enferma como la mía... Es difícil no pensar en lo que pienso. ¡Uh! No hay ningún libro. Mira. Información y consejos alimentares. Fuera, fuera. Este tío, si quiere algo... No. O es fuera. ¿Este quería algo? Sí. Oh. Disculpe, pero no puede permitirle entregar. A menos que viera el viajero. Hay una pequeña crisis en el palacio. Si nos llegara a resolver, quizá podemos... Mover algunos hilos para darle acceso a los... Aposientos de su majestad. Venga. No haré excelente noticia. Si viera, explica los detalles. A ver. Ese que viera algo que haría... A ni se sabe... A ni se sabe... Ay, Dios. No, chistes estos, no. No se sabe... Ni se sabe, no se sabe... Dónde se ha metido su majestad. La mascota más violada y violada de su majestad, sí. Me pregunto si podría contar con su muy reverenciada... Es que es difícil. Ayuda para capturar al reptil fugado, sí. El reptil. Ya. A ni se sabe, está en busca de ti para poder pasillo de piso. Si quieres ayudarnos a la búsqueda, quizá podría convertir para hablar. La importancia de su majestad está en su majestad. No puede ser explicada con palabras. Espero de mi corazón que podamos contar con tu ayuda. Que te joyen. Ahora tenemos que buscar un pequeño lagarto, ¿no? Vale. Vamos a buscar antes por todos estos lados, ¿vale? Aquí hay unas cosas. Sandalias. Con las putas sandalias y los horcotes de mierda, en serio. Vale. Por aquí... Por aquí fuera sales fuera, ¿no? Sí. Vamos a ver si hay algo por ahí. Madre, este sitio es grande, en serio. Tío. Joder. Uh. Vulvo lunar. Perfecto. Miren cómo se ve el desierto. Cómo mola, ¿eh? Está muy bien hecho el juego. Para ser de ese tío. Está bien hecho. Vale. Pues nada. Vamos a devolver de nuevo. Y ahora sí, tenemos que capturar a un tal bicho. What? Tenemos que encontrar eso. Seguro que se puede acceder por detrás. Sí. Oh, la llave mágica. Esto sirve, ¿de acuerdo? Para abrir cerraduras mágicas, ¿no? Creo que había una en... Catacumba, me parece. Vamos a ver si era esa, ¿de acuerdo? Si era ese tipo de llaves. Hostia, voy a ponerla en normal porque me está dando un mal de cabeza. Pues encuadro, ¿vale? Así, que va un poco más rápido, ¿vale? Vale. Creo que era aquí. ¿Es aquí? A ver arriba. No sé, era en un sitio de estos. Creo que era en esta. Uf, no me acuerdo exactamente, ¿eh? Pero había una llave maestra. Era en este sitio, tío. ¿Cómo me voy a recordarme? He de lograr recordarme. Mira, por aquí se puede bajar. ¿Era por ahí? ¿Era en esta casa? No, no. Aquí es la posada. Entonces no está aquí. ¿Era aquí? Sí. Ahí, abre la puerta. Perfecto. ¡Dios! Armadura con púas. Y es free. Vamos a ponernosla. A ver si es buena. Hombre. Oh, mira. Receja el daño. Hombre. Está un poco más épico, como podéis ver. El tráceo del limo, pues parece que ya lo vamos a quitar. Sí, desde luego. Vale. Está súper épico el jefe, ¿eh? No. Vamos a ver. Bueno, está bien. Vamos a quitarla. Vale. Ya hemos cogido uno y aquí seguro que habrá ganado. Elementos de alquimia. Las piedras volcánicas y las piedras volcánicas y las bolas a trueno. Espada de fuego, arma infernal, lanza de rayo. Con lanza tormentosa, báculo de luz y conductor del rayo. Báculo de magma, garras de fuego y garras combustibles. Flamígero, el piro bumerán y el espudo flamígero. Y esto va a ser difícil. Si es con rocas volcánicas, yo tengo bastantes. Y sé dónde conseguirlas, así que eso. Bueno, ha sido bastante worth it. No sé dónde están todas las llaves mágicas. Voy a pegar una pausada. Solo se me acordaba de esta y voy a pausar el vídeo. Y eso, voy a ver dónde está cada una. Vale, hay tres sitios donde podemos ir. Uno está por aquí detrás. En la posada, en la parte detrás de la posada. Creo que se puede ir. Y vamos a verla. Y bueno, lo vamos a ir dejando también por aquí. ¿Se puede pasar por aquí, no? Sí, a ver la puerta. Y eso es. Pero me queda ya. Muy bien. Bastante útil. Y podemos ir a un sitio más, ¿de acuerdo? Vámonos a ello. Y bueno, estamos aquí en Moraleja del Soto. En la Inn, ¿de acuerdo? En la posada. Podemos ir aquí. Y debería de estar por aquí. O en el primer piso. No me acuerdo exactamente. ¿Dónde estaba en la Inn o en la casa de Mariam? Este año un gato con una misión. Ya lo se la haremos, ¿vale? Vamos a ver. Creo que está en la mansión, entonces. Vamos a la mansión. Y creo que está en el segundo piso. Sí, era el de esto. Es que se parecen tanto estas cosas. Vale. Y por aquí. No, por aquí estaban los dos cofres que ya abrimos. Ahí está. ¿Qué tras, coño? Vamos a ver qué hay aquí. Abrimos esta puerta. Y bueno, solo podemos acceder a estos sitios, ¿vale? Y aquí hay... Uh, túnica mágica. Perfecto. Si no nos la compramos. Vale. Y camisa de cachas, ¿no? Hora de pieles, vale. Vamos a posar la túnica. Sí, pero subo un montón de fuerza mágica. Y vamos a colocársela. Tiene poncho de pieles. A ver si se le sube a alguien más. No. Se le sube a alguien más. Vamos a quitársela. Y nada. Solo podemos ir a estos tres sitios. El próximo tiene que ser... Es, de acuerdo. Es obligado ir con esta llave. Así que nada. Vamos a hacer tener regreso a Sheva. Es el último sitio donde tenemos que ir. Y bueno. También tendré que ir a por las dos de las mini medallas. Porque tenemos bastantes. Y yo creo que ya. Ya. Sí. Así que ya está. Creo que tenemos que acceder al pozo. ¿De acuerdo? Pero no lo tengo exactamente muy seguro. Tendré que ir alguna vía. Porque no me acuerdo exactamente dónde tenemos que ir ahora mismo. Creo que sí. Nuestro amigo el monarca. Desembarcó junto al... Y construyó la canalización subterránea. Para ir bien hidratado al pueblo. Ocupiante del palacio. Ah... Tanta agua de nuestras reservas. Quería que era por aquí. Ciertamente. Vale. Pues eso. Vamos a ir dejando por aquí. Dale a like, favorito, suscribiros. Y continuaremos dentro de muy poco. Hasta el próximo capítulo. Donde haga un cuesto B. Sentiranos al firmamento. Adiós.